Nos conmina llevar a cabo los primeros actos de investigación, sobre todo para la identificación de aquella información que deriva de entrevistas, de desahogo de pruebas periciales. Obvio, la sociedad está muy atenta a este asunto. Nosotros estaremos, por supuesto, también requiriendo información de colaboración a otras instancias de autoridad. Se están desahogando y se están integrando una serie de elementos, particularmente por esta inquietud respecto al caso San Alona. Iniciamos la carpeta por homicidio doloso cometido contra mujeres. No, en este caso no tenemos ninguna persona puesta a disposición y nosotros no hemos solicitado ninguna orden de prensa. Hemos encontrado la absoluta colaboración de la propia Secretaría, de las instancias del Poder Ejecutivo que han estado inmiscuidas en esto.